Esta es la carta que encontré En el fondo del cajón La escribí de mi corazón Y he perdido la visión Y dice, fama y fortuna no me interesa Solo quiero el tesoro que siempre durará Fíjame en el tebe En mis ojos Tú te ves en mí Si soy donde está aquí Dime si tú ves tu corazón en mí Y oro porque tú puedes ver mi Dios Años vienen y se van Como así puedo ver Con el tiempo dejé olvidar La verdad que escribí Oh Dios recuérdame cada día al pasar Que tu santidad, tu majestad es lo único real Fíjame en el tebe Fíjame en el tebe Fíjame en el tebe En mis ojos En mis ojos Tú te ves en mí Si soy donde está aquí Y así tú ves tu corazón en mí Y oro porque tú Puedas ver en mí Tú Tú Cuídame en mi ser Tú Yo te veo muy borroso Pero sé que un día yo te veré A los ojos Y te quiero escuchar Ya de orgulloso estás de mí Mi Señor, toca mi corazón Hasta que yo lo haga todo para ti Fíjame en ti, en mis ojos Tú te ves en mí, si soy honesta a ti Dime si tú ves tu corazón Y oro porque tú puedas ver en mí Fíjame en ti Fíjame en ti Fíjame en ti Fíjame en ti De mi amor, de mi amor, de mi amor